Yo me voy a la Alameda y allí me pongo a cantar Los oídos de tu cara no se pueden aguantar Los oídos de tu cara no se pueden aguantar Los oídos de tu cara no se pueden aguantar De lo bonitos que son Yo me voy a la Alameda y ni a ver mi corazón Qué reliciada alegría Qué le pasa a mi caballo Olé, olé, olé Olé, 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 olé Olé, 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 olé Patrón, tío, yo quiero volver A cantarle a la Virgen José Con un momento de estar en Malibia A cantar de cultura 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!